Bueno, Rafa, mañana juega Holanda, mañana juega Argentina, mañana juega Messi, pero mañana juega Robben y entre lo que hemos visto el día de hoy, que ya se van despuntando varias figuras, estos dos como que quisieran estar en la lista final como el gran balón de oro de la Copa del Mundo, vamos a ver si lo logran, creo que mañana si el sentido común tuviera continuidad en la vida futbolística, Holanda tendría que ser el finalista. Sí, Gerardo, bueno, yo creo que ahí el único tema, por más obvio que resulte, es que está Lionel Messi del otro lado, y si Messi retoma el nivel que sabemos tiene y que por momentos en este Mundial se ha atrevido a mostrar, hay otros grandes momentos en donde luce muy apático, luce muy fuera de todo el juego argentino, yo creo que es lo único que puede realmente poner a Argentina como contendiente. No va a jugar Van Persie, hasta donde tengo entendido, que está con un cuadro estomacal ahí bastante delicado, pero pues hasta ahora le ha bastado con Robben. Ahora, sabemos ya, Gerardo, que este tipo de partidos, y no es lugar común, porque sabemos que los juegan a partir de muchas veces de trampas, pero estos juegos los sabe jugar Argentina, y estoy seguro que mañana van a salir a incomodar. Sí, el problema, Argentina no es el futbolista argentino, la calidad que tiene Zabaleta, que tiene Macherano, que tiene Sergio Romero, que tiene Messi, que tiene Higuaín, que tiene, bueno, la baja de Ángel Di María que va a ser fundamental, pero no es ellos el problema, el problema es el técnico que es un ratón de cuarta, es un tipo que no debería ni estar en la banca, es un tipo que está desprestigiando el honor del fútbol argentino, y que si no fuera por destellos de Messi estarían fuera, eso es la realidad, o sea, el señor Zabela mañana está en la palestra, mañana o se va al estrellato o lo van a fusilar en Buenos Aires. Mira, Argentina, capital estadounidense, ha ido ganando poquito en poquito, poquito en poquito, ante equipos que realmente se han apanicado, como Suiza y como... En un momento más, Rafa Ocampo, sí, sí se han apanicado varios equipos con Argentina. Suiza y Bélgica, yo veo más en Bélgica que decíamos que había hecho una extraordinaria eliminatoria. Pero también son equipos, por ejemplo, Bélgica muy joven, que sí le pesó, muy joven. Y te digo algo, pero a ver, si es muy joven hay que romperse el alma. Pues sí, pero a ver, hay cosas que van a se curar con los años, y esa es la juventud, Gilberto. Sí, no, claro. ¿Sabes qué se va a curar? Esperemos que algún día... Sí, le llegue el aguantinaco, porque está chiquito y no le llega el aguantinaco. ¿A quién? A este... No, a ti ya, a ti ya, poquito desde que te has aprendido un poquito de mí. Qué bueno. Pero a este, este, porque está chiquito y no le llega. Acá la gran pregunta es, ¿a quién va a decidir poner Messi en lugar de Di María? Yo tengo mi duda. ¿A quién va a poner Messi en lugar de Di María? Pues es una pregunta. Porque si deja a este Pérez, el partido que todo el cambio... ¿A Enzo Pérez? No, hombre. Para nada. Y lo otro, ¿el Kun está? Debe estar ya mañana. Pero para jugar 90 minutos... Para jugar 90 no. Entonces, la gran pregunta es que va... Ahorita vamos a ver la alineación, la probable, ¿no? Que ponen a Enzo Pérez como... Pues es que entró de cambio el otro día. Pero no, no dio nada, absolutamente nada. No aportó nada. Pues nada, no aportó nada. Pero es cierto lo que dice Rafa, son muchos... Muchos pasajes de un pánico total de los rivales que no se han atrevido realmente a jugarle... Ha recibido tres goles a Argentina, Gerardo. Por eso, pero no. Tres goles nada más. ¿Pero quién le ha atacado? Tres goles. A ver, jugó. Perdona, está en el grupo más fácil del mundial. ¿Eso qué quieres que hagan ellos? No, bueno, gracias. Aún así... Pero después Suiza le pudo haber dado más pantalla y también... Y que creo que es un tema que hay que observar con mucho detenimiento, porque sí se muestra como parte de las crónicas y de las imágenes, la arena de Sao Paulo, que desde mi punto de vista es muy bonita, el estado del Corinthians, 65 mil personas al final permitieron que sea el cupo, te aseguro que va a haber 60 mil argentinos. Claro. Los holandeses están viajando muy poquito, son muy pocos holandeses y los brasileños que normalmente iban al estadio para molestar a los argentinos, para festejar sus derrotas porque se odian, seguramente están vendiendo ahorita sus boletos a los argentinos que deben estar comprándolas baratísimas las entradas. Así que mañana va a ser un espectáculo porque tú conoces muy bien... Es muy depresivo para los brasileños ir a ese partido, es depresión absoluta. Es una depresión, claro que están en sus casas prendiendo veladoras porque ahora son muy católicos la mayoría para que eliminen a Argentina. Te aseguro que el único consuelo ahorita de los brasileños es que mañana, así sea por un gol o en penaltis, eliminen a Argentina porque si no va a ser un doble, una doble depresión. Sí, así va a ser terrible. Yo creo que el favorito como fue el día de hoy y Alemania sobre Brasil es Holanda sobre Argentina y eso lo marcan los partidos que se han vivido Argentina sufriendo con rivales temerosos y Holanda pues realmente repasando a todos aunque los costarricenses hicieron actos heroicos y Keylor Navas y los penales y lo que tú quieras. Perdónenme, pero es que Holanda tendría que haber ganado todos sus partidos, incluido el de México. Por eso, pero a ver, pero también este equipo de Argentina tampoco ha hecho, no ha hecho nada monumental, pero también con poquito lo ha alcanzado, tampoco ha tenido, nunca lo hemos visto que tenga que meterse a fondo o estarse matando. Pero por ejemplo, también se dice el mundo de Brasil que con poquito lo alcanzaba se encontró un gran rival y lo destrozó. Chirinos, yo creo que es eso. Yo creo que no traen. Sí, Holanda es favorito sobre Argentina. No traen, no traen. No, pero por ejemplo, hablábamos de la defensa antes del Mundial, ¿quién iba a decir que la defensa de Argentina se iba a convertir en el bastión de este equipo? En gran parte por Romero el portero, ¿eh? No los han metido hoy porque prácticamente no los han atacado. Hay que saber nada más o reconocer casi en cada partido hay una o dos intervenciones extraordinarias de Romero que también nadie apostaba por él. No, pero han llegado, o sea, no ha sido infalible la defensa. Y adelante ha sido contundente. Las pocas claras de gol que tiene, adentro. Y tiene tipos como Higuaí, creo que una que tengan con esa tienen. Lo que tú decías del técnico ratonero es claro, o sea, mañana Sabela aplica la misma que en los cuartos de final de meter un gol en los primeros 15 minutos y se acabó la historia para Holanda, ¿eh? A ver cómo le hace ahora a la rutina. Holanda le mete dos. ¿Sabes qué tiene la ventaja Holanda? Todos los delanteros del marca gol. Date cuenta, entonces, Robben ha marcado, Van Persie ha marcado, Juntelar ha marcado, Juntelar ha marcado, el otro, el Memphis, ha marcado. Vienen de un 0-0, ¿eh? Por eso, llevan dos goles. Vienen de un 0-0. Por Dios, con tres al larguero, con dos a dos. Y llevan dos goles en el torneo, Gerardo, doce goles. Y la mitad se los hicieron en España. Sus seis adelante en el mercado. Y la mitad se los hicieron en España en el primer partido. ¿Pero tú crees que Argentina es favorito sobre Holanda? Mañana sí. ¿Argentina? Cuando toman la pelota los holandeses, te van a generar muchísimas oportunidades de gol. Bueno, están los más cancheros enfrente. O sea, si no, a ver, si tú eres Sabela, lo primero que tienes que hacer es quitar la pelota a Holanda. Que es lo que he intentado hacer en los partidos anteriores. Entonces, que metes un gol y le vas a ceder, yo creo que sería una reverenda estupidez. Pero es que hoy Brasil. Es la historia de Sabela. Hoy Brasil se enfrenta a lo mejor equipo que se... Pero fue contra Suiza, no contra Holanda. Fue contra el mejor equipo que le tocó, ¿no? Y mañana Argentina se va a enfrentar contra el mejor equipo. Los anteriores... Eso es cierto. Sí, sí, sí. Le vamos a hacer exactamente a Argentina de mañana, igual que hoy a Brasil. Se va a encontrar contra el mejor del Mundial, ¿no? Contra el mejor rival hasta ese momento. Mañana Argentina lo tendrá con Holanda. Así es que, cuidado. No creo que Argentina mañana sea como tal favorito. ¿Y tus momios cómo los traes? En las apuestas es muy favorito. ¿Argentina? Argentina, perdón. Sobre Holanda. Ah, bueno, no hay que apostar. Es el gran favorito para ganar mañana. Yo sí apuesto. Pues apuesta a Holanda. Yo sé lo que te digo. No. Ahora sí me van a dar lana para ir a apostar a Argentina. Ahorita sacamos ahí. Deja de engañar a la gente. Hicimos una encuesta hace rato. Y ustedes, varios, van con Argentina. ¿Yo no? Híjole, ¿cómo no lo grabé? O sea, ¿no es que Argentina? Le estás diciendo mentiroso. Le estás diciendo mentiroso, pero bueno. Oye, Rafa, bueno, nos vemos mañana después del partido, ¿vale? Oye, Gerardo, antes nada más de irnos, ya por ahí escuché a Bob, a Bobadilla, que presentó la rata del día respecto del revendedor, el inglés Raymond Whelan, que salió bajo fianza, le quitaron el pasaporte, pero hoy aparece en Oglovo la página de internet de este diario. Dan a conocer un correo electrónico, en exclusiva consiguieron ese correo, de el dueño de esta empresa, de Match, que es el mexicano Jaime Bayron, junto con su hermano Enrique, en donde intentando defender a este tipo, a Whelan, que además es su cuñado, está casado con una hermana de él, termina casi hundiéndolo, porque la defensa de Whelan es que él no conocía al argelino francés, este que ha estado involucrado de principio y apresado ya, y resulta que en el correo que este empresario mexicano, Jaime Bayron, le manda a sus clientes como para tranquilizar las cosas, no sólo reconoce que sí se conocen el cuñado y el otro, sino que tienen negocios, negocios allí en común, en fin. La historia está interesante y creo que vale la pena que la chequen mañana en la afición, vamos a publicar algo bueno. Órale, mañana la leeremos con atención y cuando regreses te vamos a andar al Teatro Blanquita, a ver cómo se la reventa por allá, porque ahora estás tan interesado en esto que vamos a hacer una gira a los diferentes teatros. ¿Por qué los temas periodísticos serios te sacan ronchas? No, lo que pasa es que minimizaste un periódico que tiene 3 millones 650 mil ejemplares hoy en tu columna diciendo que eran falacias lo de los árbitros cuando estaba comprobado, porque como no fue tuya la nota de un periódico que manejas tú y que tiene como 5 mil ejemplares de tiraje, pues eso me parece terrible, la verdad, pero bueno, cada quien va con la vida. El diario... Cada quien va como quien en su vida, está bien, está bien, está bien. El diario Bild de Alemania es un diario sensacionalista. Sí, ¿y qué tiene? Es el tercero de mayor influencia en Europa y está comprobada la nota. Tú inventas cosas en tu diario o inventan tus periodistas y los defiendes, está bien, está bien, cada quien, cada quien. Qué bonito tu pijama, me gustó. Oye Luis, te llevo una foto de Guardiola. Perfecto, firmada, ¿eh? Bueno, nos vemos, Rafa. Nos vemos. Ya lo quiso, mira, ya lo quiso debatir, le dio miedo cuando hablamos de eso.